¿Qué significa la paz en Colombia? Logremos tener como aspiran los países en el mundo un estado que garantice los derechos de la población y que no en cambio el ataque, en donde las movilizaciones, las acciones de los campesinos, de los estudiantes, de los indígenas, las acciones de las víctimas dejen de ser consideradas argumentos o movilizaciones peligrosas y en cambio empiecen a ser consideradas los elementos constructores del país, de la economía, los elementos constructores del sistema democrático. Nosotros creemos que la paz en Colombia, por supuesto, también significa en últimas que tengamos esos derechos que configuran la dignidad humana para toda la población, para todo el mundo. Y en particular para quienes hemos sido hijos e hijas de quienes han sido asesinados, desaparecidos como consecuencia de su actividad política, pues significa también, por supuesto, el reconocimiento de nuestra condición y a partir de ahí la posibilidad de que podamos actuar activamente para transformar, para impedir que se consoliden los objetivos que se han querido consolidar con el exterminio, con el despojo de las poblaciones y de tantos sectores sociales en Colombia. Gracias.